El grupo táctico ligero protegido del 19 contingente del Líbano cuenta con una sección serbia y otra salvadoreña integradas en sus compañías. Su cohesión con el resto del grupo fue uno de los aspectos fundamentales del ejercicio de adiestramiento final que se realizó en San Gregorio a principios de abril. En el caso de los serbios, que aportan su segunda rotación a esta misión, el hándicap del idioma se ha superado gracias a la convivencia y a la preparación. Hasta el momento no va habiendo muchos problemas de carácter, o sea, que podemos decir reseñables. Sí que es cierto que es bastante complicado para un sargento cuando hace el relevo de la guardia, un sargento español con un sargento serbio, el explicarle cosas muy concretas que probablemente ni siquiera el capitán o yo sepamos su traducción en inglés, pero al final terminan entendiéndose, aunque sea enseñándoselo, haciéndole como un ejemplo y finalmente lo están realizando bien. Ellos, como el resto de las secciones, tuvieron que resolver situaciones similares a las que pueden encontrarse en el Líbano, de acuerdo a los procedimientos establecidos para esta misión. Para una mayor ambientación, imitaron las posiciones españolas dentro del campo de maniobras. Una de ellas se situó en la posición avanzada de combate del CENAD, junto a la que acaba de inaugurarse un puesto de observación asociado, que ya está listo para ser utilizado por las unidades que vayan a adiestrarse a San Gregorio. Además de los integrantes del grupo táctico, ultimaron su preparación los componentes de la unidad de ingenieros y de caballería, adelgazadas como consecuencia de la reducción del contingente, que en esta ocasión ronda los 550 efectivos.